privado central. Dígame, pincelada de esa conversación, hábleme de Santiago y lo que está ocurriendo aquí. Bueno, quiero agradecer a la invitación que nos hicieran de la alcaldía por parte del alcalde Abel Martínez, también a Gray Núñez, a un recorrido por toda la ciudad, los murales. Ahí fue que usted dijo que Santiago está bonito. Bueno, realmente Santiago está bonito, luce diferente. Y tú te pones a ver, y hay quienes critican y dicen que el alcalde solamente lo que ha hecho es esos murales, pero esto es ignorancia, porque la ciudad de Santiago no ha hecho murales. Lo primero es que ha limpiado la ciudad de manera sistemática. Hay brigadas de verdad que están recogiendo la basura, que están hermoseando las calles. Hay brigadas de pintores que le están dando mantenimiento, delineando las señales de tránsito. Claro, claro. Los murales son un complemento. Esto tiene un valor cultural y también a través de nuestra historia. Pero también usted se relaja cuando usted hace ese recorrido viendo toda esta variedad. Recientemente también se inauguró el mural a los padres de la patria. Muy bonito aquí en la restauración Esquina Mella. Y también hay un museo, la logia se rescató ahí. Y esto tiene mucho valor cultural. Hemos tenido la oportunidad y el privilegio de hacer recorridos por otras ciudades de nuestro país, por ejemplo, Puerto Plata, que es con guías turísticos, también San Juan de la Maguana. Y aquí ya en Santiago vemos que no estamos ya, ya no es un sueño en esto. Ya usted hace un recorrido con guías turísticos preparados para esto y tú puedes empaparte de lo que es la historia, nuestra cultura. Y esto es muy bien. Nosotros de verdad, la ciudad de Santiago luce limpia, organizada, el ornato. Y esto de verdad, las buenas obras también hay que destacarlas. Siempre hay...